Continuamos ahora con un anuncio que nos llega desde Mueblería El Dorado y es que su fundador, el señor Manuel Capó, recibió un reconocimiento post-mortem como una de las 40 personas más influyentes en la industria del mueble. En celebración del 40 aniversario de la revista Furniture Today, este reconocimiento prestigioso y selectivo se otorga a personas que han tenido un impacto en la producción de muebles a lo largo de las últimas cuatro décadas, tal como lo hizo el señor Capó en 1994 con su novedoso concepto de tiendas tipo Boulevard que mejoran en gran medida la experiencia de la compra convencional. Hoy su legado perdura a través de sus hijos y nietos manteniendo a El Dorado Furniture consistente entre las primeras 50 mueverías del país a nivel nacional y la empresa hispana más grande de muebles en los Estados Unidos. Así que felicidades a todos los herederos del señor Capó, sobre todo por continuar su legado.